Andrés Manuel, me voy a comprometer el día de hoy, en frente de usted, mejor presidente. Hombre le pide matrimonio a su novia frente al presidente AMLO. En redes sociales se viralizó el video de un hombre quien se encontraba frente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y aprovechó para pedirle matrimonio a su novia. Por medio de la cuenta de TikTok, arroba anacalbillotiktok, subió el divertido video donde el hombre le dice al presidente que se iba a comprometer en frente de él y saca una caja con el anillo. Es la mejor mujer de todo el mundo, dice el hombre mientras el presidente Andrés Manuel le dice que le entregue el anillo. Incluso el hombre aprovecha para invitar al presidente de México a la boda. En el video añade las fotos de la pareja en su viaje a Chichen Itza, frente a una pirámide y donde se observa a la joven con el anillo puesto. Usuarios de redes sociales reaccionaron al video y dejaron sus felicitaciones a la pareja, incluso se tomaron la grabación con humor, puesto que les pareció más romántico pedir matrimonio frente al presidente Amno que en un concierto de Taylor Swift.